Seguimos con más Urbans Como les prometí, justo, justo, justo Llegó una persona muy, muy talentosa Que quería entrevistar hace tiempo Rompe99, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranca? Todo tranca, buenas tardes Vos estás viendo acá en Buenos Aires, ¿no? Estoy viendo acá un par de cuadras Para los que no saben, Rompe es de Mar del Plata ¿Y hace cuánto te mudaste? Y acá hace cinco meses que estoy viviendo Sí, Chetomal ¿Y te cabe, no? ¿Preferís para componer Mar del Plata? Me sirve mucho más Los contactos que se pueden hacer acá Te podés mover más rápido, ¿viste? Y eso me facilita mucho el tiempo Claro Por ende estoy acá laburando Bien, bien, bien ¿Y eso, o sea, a nivel, no sé Cantidad de estudios, cantidad de productores? Y es otro nivel, hermano Es una capital Claro, ok Pero igual el nivel de Mar del Plata debe ser O sea, a nivel de calidad humana Debe ser lo mismo, ¿o no? Sí, está bastante parecido Nomás que acá hay más equipos, ¿viste? Por ahí las puertas que me tocaron tocar a mí Tienen más equipos que los allá de Mar del Plata, ¿viste? Claro Pero nada, Chetomal Ahí va Y a nivel de producción, componer No sé si te inspira más el paisaje de Mar del Plata O hay algo de estar ahí ponente a tus calles Que te incita más a escribir Varía, hermano Porque yo agarro mi celular y me pongo a escribir ¿Viste? No importa si estoy en mi habitación Si estoy en la isla Si estoy en Mar del Plata Si estoy en la cota No me importa Agarro mi mambo y me pongo a hacer la mía, ¿viste? Ok, mirá O sea, no depende del entorno Sino solamente lo que está en tu cabeza No, es mi cabeza, cien por cien No, olvidate Podemos estar así Agarro mi celular y me pongo a escribir Y fue Claro Sabelo Che, y bueno Ya que estamos con lo de la composición y eso Creo que no vino Pero estás laburando con un amigo mío Dylan Dylan Lerner Capo Dylan Un abrazo enorme para él Que bueno Para los que no lo conocen Dylan tiene una gata muy muy pesada De... De... Estamos encontrando un sonido re piola Que nada La piola Que entre los dos estamos buscándole la vuelta A eso Porque él viene de otro palo Yo soy rapero, ¿viste? Y estamos como fusionando poderes Pero están saliendo cosas bastante interesantes Ahí va Sí, es más Ya dentro de poco van a tener Dando vuelta un par de cosas de esas Epa Ok Sí, cheto mal Y eso O sea, porque cuando dijiste Laburan juntos al mismo tiempo Entonces no es tampoco una Una dinámica tan No sé Old school De che, yo te paso un beat Y vos tirate unas barras No Que componen desde cero Toda cara de perro Haciendo el beat Mientras yo voy escribiendo al lado Escucho un sonito Y le digo Ese, ese Pune, es lo mismo Pune Y vamos a ir Analizando las barras Y haciendo las cosas ahí Mano a mano Ahí va Y Dylan sabemos que El labura Bueno, es batero ¿Es tu batero en vivo o no? Es mi batero ¿Y graban batas acústicas también? ¿Laguran con instrumentos acústicos? Sí, estamos metiendo mucho eso Ahora también Porque bueno Como él es productor de rock Y toda esa vuelta Entiende una banda eso Y estamos empezando a utilizar esos recursos Que yo no los veía Ok Pero zarpado ¿Vos de música ¿Tocás algo en un instrumento? Nada Cero Cero Ok, entonces Todo barras Pero después Compositor Y una cuestión más De la producción más mental ¿No? De decirle por ahí al productor Che, hagamos esto Corta Sí, que me sé explicar A mi forma Él ya me entiende Pero sí Llegamos al punto medio De que esto va para acá Porque quiero que suene así Mano Porque me hace acordar a esto Y bueno, le pegamos Total Ahí va Sí, así 100% Sabemos además que sos freestyler ¿No? Sí, sí Fui freestyler Fuiste, claro Tenés un pasado muy fuerte Lo usás para componer eso 100% hermano 100% Esto en el momento Tiro freestyle Tarareo una melo Y le escribo arriba Y así Ok, y después corregís Después empezás a Y después viendo qué onda Viste Por lo general Escribo y queda Claro Ah, bien Sí, sí, sí Pero cheto Y pero nunca te pasa de por ahí Pecar del virtuosismo De querer hacer algo como muy Como Muy complejo a nivel freestyle Y que quede algo poco Eh Y no Porque lo vamos armando bien el momento Se van dando las cosas Viste Como que sí Boludeamos una banda Nos vamos por las ramas Pero vamos ahí A lo que sabemos que nos gusta Y jodemos Creo que eso es la parte del freestyle también ¿No? Hacer lo que te pinta Y después ir desarmándolo Claro Lígate Claro, claro Vos arrancaste muy de pibe o no Porque sabemos que venís hace rato Pero a hacer freestyle a escribir Arrancaste que a los 14 Sí, antes en realidad Yo a escribir Empecé como a los 8 o 9 A los 8 o 9 Escribí mi primera canción Mirá Y después freestyle de los 10 para arriba Y después freestyle de los 10 para arriba Claro De la forma que yo quiero guardiar Es de la realidad de este compa Y nada Fue ahí firme Mirá Y entonces Tu tío que escuchaba FA Algo más FA Arma Blanca Nacho Zeta puta Toda esa vuelta Mirá ¿Y a qué edad grabaste el primer tema O tuviste el primer contacto Con hacer un tema grabado y producido? Y hace 4 años Hace 4 años cuando salió otro color Ese fue creo que el primer tema que grabé Salió primero Compton Pero otro color fue el primer tema que grabé Y yo no lo quería subir Y el sí que me agarró Le hizo un gif Ese de Bar Simpson Y me lo subió de Cheto Ah, ahí Y nada Y gustó Y dije bueno Pero yo no quería tener mi música en internet A mí me interesaba que la tuvieran los pibes ¿Por qué? No quería estar en internet Mambo así Berretines de Bachín ¿No viste? Corté nada Esto lo van a escuchar mis amigos Ok Pero después me di cuenta Y dije ah va por acá Piola O sea que el responsable es Zika Y el Zika tiene mucho que ver Sí con que yo haya subido mi música en internet Ok Mirá, mirá Ya que mencionaste lo de tu tibra Familia y eso Hay una barra que Obvio estuve escuchando tu disco Síntomas y todo Y hay una barra que me quedó como rebotando De gratis Que si te parece la leo Dice Mi viejo en forma por el juego Una ruleta sin fin Mi familia en forma por el juego ¿Quién la ayuda a salir? ¿No? Como una cuestión de que Siento que a veces Sobre todo en el hip hop Se habla de la familia Como una cuestión de Una institución sagrada Todo eso Y acá vos lo planteás Como una cuestión más No problemática Pero sí como con sus cosas buenas Y sus cosas malas Y hay padres malos Y hay padres buenos Hay madres buenas Y hay madres malas ¿Viste? Claro No tengo ese retín De mamá desagrada De papá desagrada Porque hay gente Que no le toca esa Claro Y en esa barra Lo que yo expreso Es mi punto de vista Al ver que mi viejo Era un re ludópata Ok Estaba en el juego mal Y yo decía Oh la concha de la barra ¿Cuál fue? Sí, sí Y nada Vamos más por ahí Yo los amo todos Pero bueno De sacar la bronca al músico No, de re Bueno, tenés otra barra ¿Cómo es? La que la bronca El llanto se transformó en bronca Sí, el llanto se hizo furia Porque no lo dejó salir Y nada Eso son un par de cosas Pasa que mis letras Tienen muchos mamos personales Que todavía no pude resolver Por eso escribo metáforas Ok Porque hay muchas cosas Y contextos en mi familia Que no se saben Ok O sea, y lo vivís Como una cuestión de catarsis Casi como una terapia Che Estas cosas que no sé Ni cómo expresarlas Las bajo a través de la música 100%, 100% Que yo flasho mucho Con el concepto Que le agarra la gente A mis letras Dado que, bueno Cada cosa de las que yo escribo Son cosas que a mí me pasaron ¿Viste? Y escribo todo en metáforas Porque tiene un enredo Que toda mi familia Ok Y ver cómo la gente interpreta eso A mí me choca mucho Porque cada uno lo agarra De su forma ¿Viste? Es como si yo digo una cosa Vos te vas a pegar de una forma Que en realidad Yo capaz que quiero decir otra cosa Pero está buenísimo Porque es lo mismo Supongo que es la misma energía Con la que sale la barra, ¿no? Claro Que te transmite eso Mirá Y te ha pasado que te ha escrito gente Diciéndote, che Esta barra en particular Me toca por esto Un montón Un montón Un montón Mucha gente agradeciendo Que los ayudo Y todo Y el reloj con hermano Porque yo desde mi lado Solamente hago música Pero me encanta poder ayudar así Claro, total Sí, y además O sea Sobre todo en el último tiempo Que estás teniendo mucha más llegada ¿Qué te produce a vos también? Como ver tan gráficamente Ese impacto En una, dos, tres Millones de personas Que no solo que escuchan Sino que te dicen a vos Che Me pasó esto Y me siento muy agradecido De tener el privilegio De estar en el lugar De poder ayudar De una forma En que sinceramente No me estoy dando cuenta Si ellos no me lo hacen saber Siento más que nada eso Como una responsabilidad afectiva Sobre todo En ese mambo ¿Viste? Como Yo me fijo en lo que yo digo Porque son cosas que a mí me pasaron ¿Entendés? Pero también sé que te pueden interpretar O las podés interpretar como sea vos Y nada Me hacen flashear un montón Claro Claro, claro Tal Tengo un par de preguntitas más Sobre algunas barras Por ejemplo Para que la busco Acá No Bueno, vamos con esta No quiero droga dura No soy un tipo blando Me encanta también Esta cuestión De La comparación entre duro Blando Y todo eso ¿Cómo es tu vínculo O tu Concepto con las drogas En general Y la droga dura? Ok Cada uno tiene que vivir Su mambo Con las drogas Para ver Cómo Resolverlo Solucionarlo Muchos pibes Lo ven desde el otro lado Yo vi cómo se arruinó mucha gente Se me arruinó mi mamá Mi papá Mi tío Lo que sea Otros lo viven en carne propia Y nada Sabés que la droga es droga Compa Y si quebrás el taco Quebrás el taco Nada más de eso Tratar de Hacer las cosas finas Después Bueno Tengo esta Yo rapeo lo que vivo Y lo que toca pasar Que es lo que ya me dijiste O sea Entre esas Son todas experiencias personales O cosas que Te han tocado vivir Y Y si no no Pero cómo Cómo combinás eso También con Experiencias nuevas Supongo que también Tu realidad cambió mucho Desde que empezaste a hacer música Hasta ahora Cómo incorporás también Esas nuevas Experiencias No sé Que la gente te escriba Tener más guita Cosas así Creo que el tiempo No es lineal Entonces yo voy combinando Lo que me pasó antes Con lo que me pasa ahora Con lo que pasó en el medio Todo Como que no tiene una línea de tiempo Lo que yo escribo Sinceramente voy mezclando Un poco lo de mi pasado Un poco lo de mi presente Un poco lo que pienso Que va a pasar a futuro Bien Sí Y hablando del presente El último Tu me sacaste Con Fernando Costa Sí Temazo Tremendo Muchas gracias Contame si querés un poco Cómo surgió O qué onda la colaboración La colaboración surgió Me acuerdo que le mandamos El proyecto A ese me persigue Buena onda Se recebo Me mandó sus voces El de allá Y después nada Nos conocimos en Uruguay Compartimos un show En Festival Nación Urbana Sí Y pegamos la mejor Con el compa La mejor La mejor Fogerte Hicimos un par de cosas Y dijimos Bueno vamos a filmar el video Y nada Así pintó Yo ya tenía mi letra Él tenía su letra Venimos acá Fuimos a tocar después A Logra Me acuerdo Y después de Logra Dijimos Bueno vamos a filmar el video Ya lo habíamos arreglado Con los pibes De Movement Y nos fuimos Nos fuimos para la Villa A filmar el video Mirá Yo pensé que primero Que se habían conocido En la Nación Urbana Pero no Ya venía de antes Sí Ya nos veníamos hablando Mirá Se venían manejeando Sí Entonces tocaron En la Nación Urbana Y ahí ¿Qué te puede tocar? ¿Qué terminó En las 12 de la noche? Terminamos las 12 de la noche Y nos fuimos para la 31 Ahí a filmar un video Todos los pibes Nos se hundieron En el Chetomán Mirá En el Chetomán Y están con la crueza de motos ¿O no? Sí Con los pibes De Villa del Corte Un saludo No me empató Los pibes De Villa del Corte Hermanos Todos los pibes De Villa 31 Por lo que me contaron El video es O sea Muy sencillo A nivel técnico Como pocas luces Pocas cámaras Todo Agarra de perro Increíble Sí Es que Clemente Cuervo Toda esta gente Son gente muy buena En lo que hace Ahí va Sí Qué loco Qué loco Que surja así De espontáneo Porque Sobre todo Yo que sé Uno ve cosas así Elaboradas Tanto el tema Como el videoclip Y piensa que en realidad Hay como una Un reen rock Claro Y nada Pero hay magia Y ahí como lo viste Porque yo hace un tiempo Lo entrevisté a Fernando Me contó toda esta secuencia Y él estaba flasheado Mal Como no Fui con el rompe Y me mostré un montón de cosas Como que estaba también Piola de Haber curtido Como un montón de cosas más Que no se ha sido Que lo hayan llevado de paseo Por un lugar de Buenos Aires Sino que Yo lo vi a ver Como una persona humilde Y muy agradecida Eso es clave hermano Y obviamente Estaba en un mundo Que es diferente Al mundo en el que él conoce Y iba a estar un poco sorprendido A lo mismo que yo Me voy a ir a ir a bici Y decía Guau ¿Qué sos velero? Vos a ver hermano Era lo mismo Pero Chabón me pareció Muy piola Muy piola Con los pies en la tierra ¿Te ves yendo para allá En un momento A caerle a su casa? Sí o sí Sí o sí Ya hay una grande cosa hablada ¿Ah sí? Sí en una de esas En una de esas Mirá Bueno no te quiero igual Sacar nada Tranqui No te he confirmado Ya Eric me ha arrancado Las piñas Y hablamos recién Del Festival Nación Urbana Sí ¿Qué onda tocar? O sea sé que vos estuviste En el Lola y todo Pero el Festival Nación Urbana Es un festival Todo de gente Que va a escuchar Hip Hop Un estado de obras lleno Sacadísimo ¿Cómo fue tocar De toda esa gente? Hermoso Fue hermoso Fue hermoso Escuchar los gritos De la gente Rompe Rompe toda esa vuelta Hermano De piola Cuando lo escuché En mi casa Me la haría llorar A la concha de la barra Estamos logrando Capaz que en el momento Uno va a hacer sus cosas Vas a ir serio Vos vas a terminar De hacer tus cosas Te vas a ir La chance Seguir con energía al máximo Pero después Al pasar los días Dices Ah rancho Toqué acá Es piola Y escuchás Que la gente Cantaba tus barras Y eso Sí hermano Un montón Un montón Los veía cagándose A piña hermano Yo lo que busco En mi show Es que se lastime Sí hermano Es como que Siento que todos Tenemos una re bronca Adentro de nuestra cabeza Por tu trabajo Por lo que tenés que hacer Vos día a día Por tu familia Por lo que sea Y ese es como un momento Para conectarnos entre todos Y sacarnos la bronca Porque yo me saco mi bronca Y yo los veo a ellos Que también se sacan la bronca Total Como que siento que Ese es el ritual De un show de rompe Por así decirlo Como que hermano Tenemos una vida complicada Y vamos a olvidarnos de todo Y a romperlo entre nosotros hermano Total Y es más sano Que la bronca salga en ese espacio Que que también Estar bien En la calle No sé Sí o sí Pero buscamos eso Es flayer esto Que decís también De que la gente canta las barras Que igual es algo Que me llama la atención General en los En los recitales De hip hop De gente que tiene también Como mucha lírica Que no es que la gente Va y canta un estribillo Si te canta una barra Es porque Se sabe todo el tema Que no se repite Es como Yo juego mucho Con los espacios de la gente Bueno con un chico Que me hace los apoyos Y toda esa vuelta Y dejamos espacios Para que los cante la gente hermano Porque a veces los canta Más fuerte que nosotros Y decimos Ah no puede ser Bueno no puede ser No puede ser Se acuerden las barras Así de memoria Que lo interpreten tan bien Porque uno le ve la cara Desde ahí arriba Este chabón lo está viviendo Muy fuerte Claro Hermoso Es una locura para mí Y además teniendo en cuenta Que es un festival Donde hay gente Que va a haber A muchos artistas Como que no es que Te van a ver a vos nada más Y que aún así Se debió a esa energía Es porque Había mucha mucha gente Que te había ido a ver a vos también Mal 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 Mucha mucha gente Y también Me pasó como en lugares Como Uruguay Que también fuimos Con un festival En la cine urbana No nos conocía a nadie A Rancho Porque vos vas A cantar dos temas Y te fijás A corte Se está cantando mil letras No se está cantando mil letras Y decís No me conoce nadie A Rancho acá Que loco Y por allá Pasan dos tres cuatro temas más Y vemos que se empiezan A separar todo Porque no se sabía Ni una barra mía Pero hicimos Hasta el primero Hasta el último Y dijimos Ah ok Lo que estamos haciendo funciona Funciona transmite hermano Porque claramente No me conocía a nadie hermano Y después de eso Fue como guacho Copamos todo el público Claro Es re loco Y eso también Habla muy bien De tu capacidad De conquistar al público De mover esa energía Como showman Sentís que te costó mucho Llegar a eso De tocar en vivo Y transmitirle Esa energía a la gente La verdad que creo que no Porque ya es algo Que manejamos Con raptinencia Con zika Desde entrada Porque por algo gustábamos No sé hermano Nuestros shows en vivo Siempre fueron así Violentos Y por algo es hermano Y nosotros no lo practicamos Recién ahora Estamos ensayando No estamos profesionalizando Haciendo todo lo que tenemos que hacer Pero en su momento Fue todo así A cara de perro Y como que estamos Retroalimentando eso Ahora Viendo que si ensayamos eso Resulta más piola todavía Tal cual Pero no Costar así como costar No nos costó Es interesante esto Que me decís también De nosotros hacemos La que nos pinta Y la gente se acerca Esa es como tu forma De proceder en general Digamos vos a la hora De hacer un tema De hacer un video Una presentación Lo que sea Estás pensando Como bueno Yo quiero hacer esto Y es la que me pinta Y si la gente lo escucha Está bien Y si no Si más vale Más vale Más vale Mi música soy yo Mi música soy yo Cada uno lo interpreta Y le gusta o no le gustan Si ellos quieren Claro Después el resto Para allá está tranquilo Tal cual Ya que estábamos también Con lo de Nación Urbana Y las presentaciones en vivo Estuviste tocando con banda Full banda Escuché también cosas Muy muy pesadas Cosas muy muy rockeras Tendiendo los temas Reversionados también Para banda Buenísimos Gracias hermano Que onda eso De tocar con banda Contra tocar con DJ Y es otra cosa hermano Es de la nada Bueno yo nunca estuve solo En el escenario Siempre estuvo Zika O estuvo Punga O estuvo alguien Pero de la nada Estás acompañado De un grupo de trabajo Que está ahí pendiente De que todo salga bien Estamos todos comprometidos Por la misma causa Y da otro impacto Tanto personal Como saliendo Saliendo para afuera Yo hoy por hoy No sé si me gustaría Volver a tocar con pista Quiero tocar con banda hermano La energía es distinta Es otra cosa Más para un estadio Como esa cantidad de gente Más para un estadio Sonido tridimensional En vez de bidimensional Tiene otro impacto Viste de por si Es otra forma Total Mirá Tengo un par de preguntitas Sueltas Ahí aisladas ¿Sos vegetariano? Fui vegetariano Ok ¿Hace mucho? Fui dos años vegetariano Hace un año Ok Y cortaste por qué Corté porque Estuve una semana entera Soñando con milanesa de pollo Te piola Mi hermano me levanta Y decía Soñé con milanesa Le decía a mi ex En ese momento Le decía Soñé que comía milanesa La pasé mal hermano La que fue Después me compré una milanesa Es tu comida favorita La milanesa Milanesa de pollo Con puré ¿Lampolitana? Lampolitana puede ser Pero así Y la cara de perro con limón Ok Ok va Ayer vi que subiste una historia Que estabas escuchando reggaetón Si Que o sea Sé que vos haces hip hop Y en general te mantenes dentro de eso Como super fiel Pero claramente te cabe escuchar Otras cosas que no tienen que ver con el hip hop Si Yo me quité esos de retines De rapero Entendés La música es música Está re chetón Así mismo Yo tengo hecho reggaetón Dembow Tengo una banda De tema Migo Lo hago porque me gusta la música Bien Y que van a salir dentro de poco Ni idea Ni idea Pero están hechos ahí Y es loco también que En tu música se escucha mucho Sobre el O sea Como hablar del barrio Y la música del barrio Y las cosas que suceden en el barrio Y bueno Justo estamos escuchando Callejero Fino Y el RKD Que es una música Super para el boliche Pero que Que surge también del barrio Y que ahora está explotando mucho ¿Qué opinión te merece? No Que acá hay para todo hermano Que hagan música Que hay para todo Que cada uno haga lo que ellos quieran Y que experimente con lo que tengan ganas Que si les va bien Bien por ellos Yo realegro por todo Ok Bueno ya Antes de cerrar Para también seguir con el tema de la música Ya que escuchás de todo Y tenés un audio muy amplio Algo que nos quieras recomendar No hace falta que sea hip hop Puede ser cualquier cosa El MH31 hermano Ok El MH31 me gustaría recomendarlo Bueno Sea Conflicto El NGO Los pibes que recomiendo siempre hermano Bien Ahí va Bueno ¿Qué se viene para la segunda mitad del año? Para estos meses que quedan Estoy elaborando un par de singles Y nada Y iremos viendo paso a paso entre todos Ok Pero se vienen muchas cosas Dylan ya me adelantó Hijo de puta No me mostró nada Pero me dijo que se vienen con toda Que hay unas cosas muy picantes No Venimos bastante fuerte Pero si lo digo yo Queda mal Bueno Bueno Obvio que acá vamos a estar atentos Escuchando También poniendo notación Yo musicalizo acá Así que Zarpado Bueno nada Muchas gracias Por los temas Algo que quieras decir Antes que cerremos Algo que te gustaría que te haya preguntado Me gustaría decir Que todos los pibes Que están haciendo música Ahora Que están arrancando Que se fijen Se fijen bien Muy bien que hacen Porque hay mucha envidia dando vueltas Y nada Que le dan las cosas 10 veces Siempre Ok Lo mejor Ahí va Bueno Gracias por la buena onda Gracias por venirte Y vamos en contacto Para los próximos temas Si o si Si o si Nos vamos a ir con un temita Y ya venimos con más Urbans